No son estas violetas No son estas violetas No son estas violetas No son estas violetas Si tú no te engañarás En ser tú misma Serías la mil y las vidas Y todas las altas Inclina en las niñas Era final Amor y ya Nadie moriría Y ya nadie moriría Ya nadie moriría Buenas noches Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos